¡Saque, saque su caña para! ¡Va, que será! No sé que será, pero está bravo. ¡Grandísimo, vea! ¡Ay! ¿Es corvina o algo así? ¡Corvina, corvina, corvina! ¡Agache la caña, agache la caña! No, no, medio raro está. Para mí queda un ratón mismo, pero grande. ¡Déjele nomás que corra! ¡Déjele nomás que corra, compa! ¡Déjele nomás que corra, compa! ¡Déjele nomás! ¡Porque la piola no le aguanta si le templa con todo el peso! ¡Eso! ¡Déjele nomás, déle nomás! ¡Eso, eso, eso! ¡Vise animalote, compa! ¡Baje, baje la caña! ¡No le hace la caña, no le hace la caña! ¡Ahí es! ¡Eso, ahí! ¡Ya vamos, bueno! ¡No, no! ¡Cáncele nomás! ¡Cáncele nomás! No, no vamos a poder sacar porque la piola es bien finita, 0.20 creo es esa. ¡Dios mío, que no se suelte! ¡Ese palo debe haberlo sacado ya! ¡Déle, déle, déle! ¡Cáretele para que se canse! ¡Pero no le saque! ¡No le saque! ¡Deje que se vea ese palo! Ya está boqueando, ya está boqueando, ya está virando, se deje que se vire. Dios mío, que no se despide, Dios mío. ¿Se está grabando? Sí, sí. Venga, venga, ayude. Tremendo animal, hijo de puta. Venga, venga. Venga, venga, aquí usted. Bótese nomás, ya que chucha, así se moja. Métale por la galla, por la galla, por la galla. Por la galla, compa. Cójale de líder, cójale de líder, el líder sí le aguanta. Córrese mi pierna, así se va a caer. El líder sí le aguanta. Vea que está bien prendido y eso es todo. Ayúdeme. Ayúdeme, me voy. Ayúdeme de la mano. Cójase nomás, de dónde es mí, cójase nomás con cosillas. Ya, ya está, ya está. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, intenta nomás la salida nomás y ya está. Vamos arriba. Pero vaya arriba, porque aquí se le va, no la intentes sacar aquí. Siga por ahí, siga por ahí. Ayúdeme, ayúdeme con la... Vamos arriba. Sí, ahí sí. Vamos arriba. Gracias.